La última jornada de la Liga Española ha sido muy divertida y que Madrid recorta distancias. El sábado el Sporting Gijón jugaba francamente bien, sobre todo en la primera mitad, imprimiendo una velocidad tremenda al juego y parecían unos gladiadores. El juego del Barça se atascó, no hubo mucha claridad en el centro del campo, aunque Iniesta en un par de ocasiones no hizo nada mal, pero sobre todo un atasco por la banda derecha. Afalai, que está enterándose de cómo va eso de jugar en el Barça, pienso que tiene gran porvenir, tiene la pinta de un futbolista del Barça, pero se confundió. A ver si soy capaz de explicar lo que pasó. Pues el Sporting hizo un fuerte pressing en el centro del campo, no hubo claridad alguna. Normalmente, esto nos sorprende porque hay muchos equipos que hacen esto con el Barça. Pero el Barça, en espacios muy reducidos, se juntan muy bien y juegan casi al primer toque. Ahora, Afalai, en ese atasco en el centro del campo, quiso apartarse. Se refugió en la banda. Mi municipio, pues mira, estaba en la alineación jugando por la banda. Así bien. Pero casi siempre los jugadores que juegan por la banda derecha, con Alves, tempra pasada estuvo muchas veces Messi en esa demarcación, Pedrito en esa demarcación. Sí, empiezo por la banda, pero luego vine hacia dentro para asociar con nosotros centrocampistas, pero también dejar una avenida para las subidas de Alves. Pero cuando Afalai no se entró en el centro para asociarse, porque vio tanto mogollón de gente ahí, se refugió en la banda. Ni asociaba con el centrocampión y tampoco dejaba esa autopista libre para Alves. Un detalle que cambió en la segunda mitad, Guardiola puso Pedrito, la cosa mejoró bastante por la parte del FC Barcelona. Pero los jabatos del Sporting, pues aguantó, aguantó. Y además ese magnífico estadio con todo el apoyo del Sporting, pues era una noche magnífica. Vimos gran fútbol y vimos un partido tremendamente excitante. Y el domingo me fue Cornea Prat, hablando de buenos estadios. Esto es una maravilla, con acústica tremenda. Realmente vivimos un gran ambiente. Ya sabemos que así es expulsado, pues ni había que cumplir los dos minutos. Entonces, pues todo auguraba bien para el español de Barcelona. Hice un comentario en el partido de que, bueno, claro, yo había imaginado el partido que un Madrid llevando una iniciativa y el español contragolpeando. Un poco como vino la expulsión. Un balón en largo para Callejón y pues llega ante Casillas y expulsión. Eso es como suele jugar el español. Pero, pensaba yo, eso con los diez futbolistas, hay que ver cómo un español lleva la iniciativa. Pues lo llevaba francamente mal. Porque cuando un equipo tiene la iniciativa del juego, tiene que trenzar pases. El otro equipo se repliega un poco y ya hay que tener más nitidez en tus acciones. Tener un primer toque preciso. No tener tanta prisa. Asegurar que mandes al balón a alguien vestido igual que tú casi siempre. Eso lleva la iniciativa ante un equipo que defiende. Pues no supo hacerlo. Ahora, Madrid jugó, para mi gusto, de forma fantástica. Tremendamente solidario. Dejó a de Bayor arriba como un islote que trabajó tremendamente bien. Tuvo mala suerte en tres ocasiones de no marcar, pero hizo un buen papel. Los otros ocho del campo. Línea de cuatro en defensa. Línea de cuatro en el centro campo. Trabajaba fabulosamente. Fabulosamente. Xavi Alonso, brillante como siempre. Marcelo, muy excesivo por su banda, juntándose con Cristiano Ronaldo. A mí vi un Real Madrid más solidario que nunca. Y yo creo que podría haber ganado el partido por mucho más. Pues este fin de semana La Cruz ha sido el FC Barcelona, sobre todo en la primera mitad. La cara. Vimos un brillante Real Madrid.